¡Excelentes noticias! Comienzan los depósitos de todo el importe de un año a los beneficiarios de este programa federal. ¿Qué tal amigos? Soy Gabo y la Secretaría del Bienestar ha dado a conocer que a partir del día de hoy comienzan los depósitos del importe anual de apoyo en el programa Producción para el Bienestar. Los depósitos se harán en 25 entidades, comenzando el día de hoy y finalizando el próximo día 28. De acuerdo con la publicación hecha por el gobierno federal, el calendario quedó de la siguiente manera. El día de hoy 26 de febrero se depositarán en los estados Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas. Para el día 27 cobrarán los estados de Guerrero, Estado de México, Puebla y Veracruz. Y por último el día 28 cobrarán los estados de Chiapas, Durango y Oaxaca. Los estados restantes recibirán su apoyo a partir del mes de julio de este año 2024. Si quieres asegurarte que ya recibiste tu depósito, podrás consultarlo a través del Banco del Bienestar llamando al 800-900-2000 o utilizando la aplicación electrónica de esta institución. Recuerda suscribirte y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima.